Bueno, vamos a desarrollar el 2.4 del aprendizaje individual que es la práctica instrumental. ¿Qué es lo primero que ustedes deben de tener claro? Atentos, hacer el solfeo rítmico de la obra que vamos a trabajar. Por ejemplo, tenemos acá tres corcheas, la negra con puntillo que les expliqué. Recuerden que les dije que el puntillo aumentaba la mitad de la figura que lo obtenía. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ya saben que las corcheas suenan ti, las negras suenan ta. Ojo, las ligaduras también, que estas figuras, como están ligadas, hacen un tiempo, ya que la ligadura suma cada una de las figuras. O sea, hacen un solo sonido. Entonces, ¿cómo sería esto? Lo voy a hacer lento para que ustedes tengan más apreciación al momento de tocarlo en el instrumento. Entonces, sería tiquititati, porque la negra va a demorar un poquito más, ya que tiene el puntillo. Repito otra vez. Tiquititati, tiquititati. Tiquititati. Ojo que hay silencios, por eso es que hacemos un poquito de... hay como una espera ahí para poder entrar a la otra nota. Entonces, lo voy a coger otra vez. Tiquititati. Por eso hacemos una pausa aquí porque hay un silencio de corchea. Tiquititati, tiquititati. Aquí el silencio es más largo porque hay un silencio de blanca y un silencio de corchea. Entonces, vendría corchea. Tiquititati, tiquititati. Aquí enseguida porque el silencio de corchea dura lo que dura la figura, o sea, medio tiempo. Tiquititati, tiquititati. Silencios. Es el mismo espacio que tenemos acá, lo hacemos acá. Tati, tiquititita. Esto que aparece acá es como si fuera acá. Listo, es lo mismo. Esto lo vamos a repetir dos veces. Tiquititati, tiquititati. Tiquitititati. Eso es todo lo que tienen que hacer. Bueno, ahora vamos a pasar al teclado. Listo. Primero tenemos que ubicar el do central. Ya saben que el do lo encontramos a partir del grupo de dos negras. La primera blanca es el do. Como la obra empieza en un sol, voy a ubicar la nota sol. Do, re, mi, fa, sol. Recuerden que tenemos dedo uno, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces, voy a empezar con el dedo uno en el sol. Me dice la primera frase. Sol, 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 do, mi. Sol, 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 do, mi. Que se repite, ¿cierto? Entonces lo voy a hacer. Empiezo con el sol, con el primer dedo. El do y el mi voy a hacer esta transacción que ven ustedes acá. Cuarto y quinto dedo. Entonces, ¿cómo sería eso? Sol, 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 do, mi. Sol, 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 do, mi. Ojo que ubico los dedos así para que ustedes puedan observar. Sol, 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 do, mi. Sol, 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 do, mi. Lo que sigue. Do, do, si, si, la, la, sol. Sería do, 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 si, si, la, la, sol. Bueno, en esta parte tenemos una variación. ¿Cuál es? Estamos haciendo sol, 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 si, re. ¿Cierto? La otra parte sería sol, sol, la, si, re. Es este la que nos está pidiendo. Sol, 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 si, re. Sol, sol, la, si, re. Aquí hay otra variación que vamos a ir a la otra octava porque me está pidiendo un sol. Sol, la, sol, fa, mi, re, do. Y automáticamente quedan los deditos ubicados. Sol, la, sol, fa, mi, re, do. ¿Listo? Ese es todo el aprendizaje individual. Sol, el aprendizaje individual.